Toyota Gazoo Racing Ford Racing nace de más puro entusiasmo por los autos, de competencia y alta performance, y además ha sido parte de la marca durante toda su historia y que se reinventa globalmente para atraer una amplia gama de vehículos y accesorios que muchos esperaban. A lo largo de los años, Toyota del Perú ha participado de diferentes eventos del mundo automovilístico, como por ejemplo, Caminos de Inca, Dakar, 6 horas de Perú, Drifting Jali, entre otros, demostrando la destreza de sus pilotos y la performance de sus vehículos en todo tipo de terreno. Asimismo, ha organizado eventos especiales con el objetivo de promover la integración de los fans de la marca, tales como el Land Cruze Jamboree, Toyota Experience, Old School y mucho más. Esta gran pasión por los autos nos ha llevado a crear una marca deportiva global, que me refiero a la marca Gazoo Racing. Además, quisiera comentarles que la marca Gazoo Racing viene participando de diversas competencias internacionales. Como el Campeonato Mundial de Resistencia, World Endurance Championship, Campeonato Mundial de Jali y el Dakar, entre otros, mostrando la fortaleza de nuestro nuevo portafolio de vehículos, gasolina, diesel y híbridos. Y la filosofía de Gazoo Racing se basa en tres pilares. El primero, a través del automovilismo, desarrollar personal y profesionalmente nuestros recursos humanos. El segundo pilar es que esos recursos humanos prueben nuevas tecnologías, innovaciones y desarrollos en las competiciones, que es el lugar más extremo para probar y de esa manera después transferirlos a nuestros autos de calle. Y el tercero, generar cada vez más fans de los autos y que disfruten la pasión de manejarlos. Gracias, Daniel, por todo su apoyo para hacer realidad la llegada de la nueva marca Gazoo Racing acá en Perú. Estamos seguros que estos nuevos productos serán de agrado de todos los peruanos. Y para que conozcan nuestra nueva línea Gazoo Racing, los dejo con la nueva Hilux Gazoo Racing Sport. Y la vez con nuestro gran team de pilotos Toyota, que estuvieron haciendo el día de hoy pruebas y disfrutando con esta espectacular camioneta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!